Y en especial estoy muy contento de poder apoyar a este grupo entusiasta de jóvenes sinaloenses, que la gran mayoría radica en la Ciudad de México, que son estudiantes de teatro y que han venido a Sinaloa, Culiacán, a montar la obra Los Negros Pájaros de la Dios, que es una obra, como ustedes saben, de Oscar Liera, de nuestro querido Oscar Liera, que nos acompaña Adelina, su hermana. Y que a mí en particular me da mucho gusto que las nuevas generaciones sigan vigente la obra de Oscar y que les sigan haciendo nuevos montajes. Yo acabo de estar en Cucara y Mácara con la obra, precisamente en Cucara y Mácara, ahí en la casa de Adelina. Y me pareció un montaje muy distinto a lo que habíamos visto antes, pero muy honesto, muy interesante. Y me da mucho gusto, de veras, ahora en este festival que he estado viendo una gran actividad teatral, espacios teatrales independientes que antes no había en Culiacán, que le dan como una vitalidad al movimiento teatral de Culiacán. Y pues me da mucho gusto poder participar de alguna manera en apoyar a este grupo. Además de las funciones que van a tener, ellos van a ampliar la información, pero con nosotros va a estar aquí en la Sala Socorro Astol el 16 de diciembre a las 8 de la noche. Tenemos dos funciones. Ah, dos funciones, ah, qué bien, que aprovechen el teatro, que eso está muy bien. Buenos días. Tenemos la oportunidad de conocer a, y el gusto de conocer a Jessica, ya hace algunos años ha colaborado mucho con la Sociedad Artística Sinaloense y la verdad es que hemos visto el ímpetu. Tiene una gran pasión por el teatro, tiene una gran pasión por la producción y siento que son, es algo que se agradece mucho, jóvenes que estén comprometidos con la cultura, con el arte y jóvenes que hagan un contrapeso a cosas que tenemos tan arraigadas en Sinaloa que no tiene caso comentarlas, pero pues que obviamente todos sabemos cuáles son. Entonces, que haya jóvenes que se dediquen a crear movimientos, que se dediquen a crear cosas como obras teatrales, pues la verdad es que se agradece mucho, la verdad es que pues muchas felicidades, Jessica. Muchas gracias por tu compañía, es en términos coloquiales, es la verdad es que Jessica es muy aventada, hace un año por allá nos está acompañando a la SAS en la producción de tres días en mayo y de repente se quedó allá en México, ya se quedó allá en México y dijo, yo acá me voy a quedar, aquí es donde tengo más oportunidad de crecer y allá se quedó y la verdad es que ella es de ese tipo de decisiones que la verdad yo admiro bastante y creo que todas las SAS la admira bastante. Sí, también gracias Alejandro y Adelina por acompañarnos, por sus palabras, sobre todo por darnos una bienvenida, más bien por recibirnos de nueva cuenta en nuestra casa que es Culiacán, yo creo que eso es simbólico para nosotros, hablando de que somos culichis, que estamos radicando en la Ciudad de México, el hecho de que nuestra ciudad nos reciba otra vez y con los brazos abiertos y que nos dé esta bienvenida, yo creo que nos lo llevamos en el corazón y bueno, más que estar agradecida por eso, también estamos muy emocionados porque el hecho de que sea una obra de Oscar Liera la que vayamos a llevar a escena y que sea esta, los negros pájaros de la Dios que sabemos, digamos que la complejidad o lo que representa en muchos sentidos, es maravilloso, se ha comunicado mucha gente con nosotros de los ansiosos que están también por ver esta puesta en escena y yo creo que a nosotros también nos ha llenado muchísimo de satisfacción, gracias Adelina también por darnos la oportunidad de representarlo, de facilitarnos los derechos y pues bueno, tengan en cuenta y que estaremos cuidando con mucha fe y con mucho cuidado, bueno se puede decir la puesta en escena en general. Muchísimo a Adelina, a la hermana de Oscar, ya que desde un principio siempre se ha portado muy amable con nosotros, desde el momento en que le presentamos la idea, le agradó muchísimo y siempre hasta la fecha se nos ha prestado mucho la mano, entonces ha sido de muchísima ayuda y pues bueno, yo no tenía el honor de conocerla hasta ahorita, hasta ahorita ya personalmente y bueno, muchísimas gracias Adelina, ha sido un gran honor y te agradecemos muchísimo, primero que nada. y pues bueno, también quiero decir, recalcar vaya la importancia que es de nosotros traer esta obra para acá ya que pues bueno, son nuestras tierras, entonces es la importancia esta de mostrarles a todos tanto a nosotros mismos como a nuestra familia y amigos, pues el por qué ahora sí decidimos pues emprender el vuelo como negros pájaros allá a Ciudad de México entonces pues ese es el trabajo de mucho esfuerzo, las razones de por qué nos fuimos y pues es un trabajo hecho con mucho amor, con mucha pasión al igual que Adelina ahorita como comentaba, muchos del equipo no nos conocíamos eso también ha sido una experiencia muy grata ya que alcanzas a conocer personas de donde vienes tú que les gusta lo mismo, les apasiona lo mismo y están buscando lo mismo que tú entonces el hecho de estar aquí ahorita, aquí en Culiacán, Sinaloa con esta obra de los negros pájaros de Oscar Liera con personas que también son de aquí, que comparten tu misma pasión y entienden vaya también la importancia que tiene este proyecto es muy padre, entonces muchas gracias Sí, la verdad yo también me siento muy agradecida de estar aquí, de por fin conocerla y creo que es una historia, una obra muy importante porque además de que es una historia de amor habla del contexto social en el que está, que es muy decadente y que está bajo los condicionamientos sociales ella, la pareja, ella es una maestra, es una persona más grande que tiene cierta presión en el entorno social en el que está en no dar una mala impresión y su pareja, Gilberto, es alguien más joven que tiene una visión distinta de la vida y también habla de la muerte y del presagio de la aceptación de la muerte como liberación pero al mismo tiempo está el miedo, está el tabú de qué va a pasar, cómo va a llegar por qué es ahora, por qué no es antes o por qué es antes y no ahora que la necesito y siento que son temas muy profundos y estos cuatro personajes los encaran de formas muy distintas y cada quien a partir de que comienza la obra que es a destiempos, es un rompecabezas que uno va armando como público va comprendiendo no sólo de forma intelectual sino también sensorial de la tripa qué es esto de la muerte y qué son estos pájaros y por qué yo los veo y por qué alguien más no los veo porque cada quien tiene el tiempo su tiempo preciso para afrontar la muerte y para encararla y sobre todo de la dificultad de saber que está ahí y no te puedes mover no la puedes evadir no te puedes esconder entonces sentimos que también es una obra muy, muy profunda difícil y hermosísima porque habla de la fragilidad de la vida la fragilidad del ser humano y de que no se puede evitar que es el destino que es el tiempo y que es la fragilidad humana como todos lo hemos hecho y creo que con mucha razón me encantaría agradecerte porque creo que poder trabajar con un texto de Oscar es un privilegio por no decir menos y creo que para nosotros que somos actores que vamos empezando yo por ejemplo estoy recién graduada de la escuela ha sido una bendición poder trabajar con este texto que como mencionaban mis compañeros es tan hermoso y poder regresar a Culiacán porque yo siento que nosotros nos vamos y buscamos cosas nuevas y aprender y crecer pero no podemos olvidarnos de donde somos no podemos olvidarnos de las personas que aquí alguna vez nos apoyaron no podemos olvidarnos de las cosas que vivimos aquí y creo que es muy importante que nosotros regresemos a nuestra casa como bien decía Jessica e intentemos compartirles eso que de verdad nos mueve también me encantaría agradecerle al equipo digo Ana nuestra directora hoy no pudo estar presente sigue allá terminando de cerrar algunas cosas de la escuela ha sido muy padre trabajar con ella y también con mis compañeros porque siento que todos nos hemos ido complementando siento que hemos ido aprendiendo los unos de los otros porque las visiones que tenemos de la vida a pesar de ser del mismo lugar pues pueden ser muy diferentes ¿no? y creo que eso nos ha ayudado a crecer como actores y también como personas creo que esta obra además nos brinda una visión sobre la naturaleza humana que yo por lo menos no había encontrado en otro lugar y me siento muy afortunada de poder experimentarla siento que hemos ido entendiendo muchas cosas siento que hay cosas que aún no entendemos que nos falta por entender que a lo mejor ya que seamos más grandes ya que nos toque vivir más podremos ir profundizando pero creo que eso también es muy muy valioso yo siento que las buenas obras de arte como creo que es esta obra son atemporales y cada que las vuelves a leer cada que las vuelves a estudiar cada que las vuelves a representar te van brindando algo perdón te van brindando algo nuevo entonces yo estoy muy agradecida de estar aquí de estar con este equipo de trabajo que dirán que que cursi pero de verdad ha sido maravilloso poder compartir con ellos y de estar en Culiacán pudiéndoles compartir nuestro trabajo muy interesante todo lo que dijeron aquí las actrices jóvenes y el actor Gilberto muy interesante me emociona mucho todo lo que dicen de la obra y es cierto y yo mi participación va a ser muy pequeña ellos ya hablaron de lo que es la obra yo quiero hablarles un poquito nada más de Oscar Viera son para ustedes aquí viene una carta al tigre dice esta carta al tigre la escribió Oscar se la dirigió a don Antonio Toledo Corro léanla está muy muy interesante y viene la obra también de Cucara y Mácara entonces yo voy a leer un poquito el prólogo de este libro que lo editó el ayuntamiento que no se le ha dado mucha difusión pero es un libro muy bonito muy bello voy a leer a continuación un pedacito del prólogo que lo hace Fernando de Ita el historiador el crítico de teatro el periodista el amigo el maestro para que vean en qué pedestal pone a Oscar Viera y dice así de leer la trilogía épica de Oscar Viera me ha permitido reconfirmar el don que tuvo este fabulador culichi para narrar dramáticamente la historia de su tribu la verdad no encuentro en nuestro teatro a otro autor con la capacidad de Oscar para metaforizar el habla y el imaginario de su tierra natal y es en esa medida del México mestizo ahora me atrevo a decir que Liera está a la altura de Rulfo a la altura de Arreola con otra lírica y una poética menos concisa pero igual como un rapsoda como un cantor singular irrepetible de este pedestal inasible que llamamos la identidad nacional el oro de la revolución mexicana el jinete de la divina providencia y los caminos solos conforman la balada el cancionero la epopeya fundacional del estado de Sinaloa y la ciudad de Culiacán esa es mi participación muchas gracias por su presencia de nuevo este viernes primero de diciembre y también tenemos fecha el día 2 de diciembre en el foro Cucara y Mácara asimismo nos presentamos el día 13 y 14 ahí mismo a las 9 de la noche y nuestras funciones estelares aquí en casa también el día 16 de diciembre con funciones a las 5 y 7 de la tarde y pues cabe aclarar también que no solamente viene Los Negros Pájaros de la Dios sino también en pro de este proyecto Ana Chiquete también estuvo dirigiendo Dulces Compañías otra gran obra también de Oscar Liera y pues bueno también ellos nos van a estar acompañando la siguiente semana el 6 y 7 de diciembre en el mismo foro de Cucara y Mácara no me queda más que agradecerles por su presencia por el apoyo que nos está brindando tanto el ICIC la SAS el Instituto Municipal de Cultura Ayuntamiento y a todos los patrocinadores que están ahorita al pie del cañón con nosotros muchas gracias gracias